¡Suscríbete al canal! Desestresarme un poco y concentrarme más para la final Me siento muy feliz por el trabajo que hice Y pues darle gracias a la gente que nos vino a apoyar Y a todo México que ha de estar pendiente de nosotros Pues sí, somos el segundo Y pues me siento muy bien Prácticamente esperamos rival Ya sea Venezuela o Cuba Pero estamos seguros de trabajo ¡Suscríbete al canal!